Una pregunta muy común es ¿Qué debo de hacer en caso de que se me baje la presión? Si la persona presenta hipotensión, es importante actuar rápidamente para elevar la presión arterial y prevenir complicaciones mayores. Aquí tiene usted algunos pasos que puede seguir. Número 1. Acuéstese y eleve las piernas. Colóquese en una posición horizontal y eleve las piernas por encima del nivel del corazón. Esto ayudará a que mejore el flujo sanguíneo hacia su corazón y hacia su cerebro. Y permanezca en esta posición hasta que se sienta mejor. El segundo paso a realizar es hidrátese bien. Beba agua o bebidas con electrolitos. La deshidratación puede ser causa o agravar la hipotensión. Y tomar abundante agua siempre que sea posible va a permitir que vaya aumentando su presión arterial. El tercer punto. Coma algo salado. La sala ayuda a elevar la presión arterial. Comer alimento salado puede ser útil en esta situación de hipotensión. Cuarto consejo. Levántese lentamente. Si necesita ponerse de pie, hágalo lentamente para evitar así la aparición de mareo o incluso desmayo. Primero siéntese, espere unos minutos y luego póngase de pie. Y si le pueden ayudar, mejor. Fin. Evite el calor excesivo. Manténgase en un ambiente fresco ya que el calor pues dilata los vasos sanguíneos y también disminuye la presión arterial. Sexto consejo. Suspenda su medicación antihipertensiva. Si se le está bajando la presión, pues no siga tomando su medicamento para la presión y consulte a su médico. Pero si experimenta hipotensión frecuentemente, es importante acudir a su médico para identificar la causa de la hipotensión y recibir el tratamiento adecuado. Si la hipotensión es severa o se acompaña de síntomas como desmayo, confusión, dolor en el pecho, dificultad para respirar o pulso débil y rápido, pues no debe perder tiempo. Y busque atención médica inmediatamente porque su vida puede estar en peligro. Si esta información ha sido de utilidad, suscríbase al canal y denos un like.